Música Ahorita estoy visitándolos en el aniversario del instituto. Me invitaron para celebrar mis 25 años de trabajo para el instituto, para el cual he trabajado con mucho gusto. Ingresé en 1992 como técnico en investigación. De una invitación que me hicieron estando yo en la Universidad de Sonora. Mi historia con el instituto, como estudiante, en 1987 fui a visitar las instalaciones, como una visita de estudio de parte de la universidad. Y pues nunca me imaginé que después de 5 años iba yo a estar trabajando en el observatorio. Al empezar, una cosa que me ocurrió, una anécdota es de que estando yo en el cuarto de control, estaba yo casi jugando, podríamos decir, con las computadoras. En eso yo oprimí la tecla Enter y el edificio empezó a sacudirse. Pues yo nunca, yo no sabía que al moverse el lomo el edificio empezaba a sacudirse. Entonces coincidió que alguien empezó a mover allá arriba y pues me pegó a hacer un gran susto. Ya en 1997 me invitaron a hacer el encargado, pero lo cual fue una gran sorpresa. Yo creí que era una broma de Eugenio Ledesma, que me dijo, tú te vas a quedar de encargado. Entonces, no, pero sí fue cierto. Y después me quedé 5 años de encargado. En la cual, pues ya después continué trabajando como técnico en investigación. Pero ahora en este 2017 fue otra vez invitado por Lino a que dirigiera otra vez el observatorio. Con lo cual, pues aquí estoy otra vez. Bueno, pues ahorita estoy muy agradecido. Muy contento por haber recibido este reconocimiento. Pues he recibido todo del INAOE, ¿no? He tenido a todos con gracias a, pues que han confiado en mí, ¿no? Los directivos. Y este, no, nunca lo esperaba, ¿no? Nunca lo he esperado o lo he, casi como decimos, deseado. Entonces, solamente me ha llegado, este, por sorpresa todo. Y, este, y pues quiero seguir colaborando por muchos años más. No sé qué tantos, pero sí voy a seguir colaborando, ¿no? No sé importante. No sé. Gracias por ver el video.